Muy buenas tardes, es un honor y un placer para mí estar en este aniversario del Comando Estratégico Operacional. Se me ha encomendado hablar sobre las agresiones de Estados Unidos y del imperialismo en líneas generales contra Venezuela. Es un tema como para estar varios meses disertando sobre él. Voy a hacerlo en forma muy sintética porque tengo otra conferencia casi concurrente en UNEARTE sobre la cultura. Pero los dos temas no son tan lejanos. La nación es un hecho cultural, es un conjunto de valores compartidos con la idea de que hay que preservar la existencia de esos valores y su permanencia en el tiempo. El Estado, la institución militar son las defensas institucionales de ese hecho cultural que es la nación. Entonces, ambos temas no son lejanos y creo que voy a dar dos conferencias en dos sitios distintos sobre el mismo tema aproximadamente. Sería, como dije, superior a las fuerzas humanas ver la catarata de injerencia en Venezuela, un país que únicamente pasó sus fronteras para llevar la libertad a otros pueblos y que desde entonces nunca ha pisado otro país, su fuerza armada para llevar la servidumbre, llevar la destrucción. Desde entonces estamos dentro de nuestro país defendiéndonos. Porque, en 1818, Bolívar en una campaña brillante ha tomado Guayana de nuevo, está venciendo a los españoles. ¿Quién aparece como enemigo? Estados Unidos. Estados Unidos tiene un bloqueo para impedir que los industriales de Estados Unidos le vendan armas a la naciente República Venezolana. Mientras tanto, entonces Bolívar impone a su vez un bloqueo porque los mismos estadounidenses que nos niegan armas favorecen el contrabando de armas a favor de los realistas. Ellos que son republicanos están sosteniendo a las monarquías. Las fuerzas patriotas capturan y decomisan varias boletas que traen armas para los realistas y con la prepotencia propia de esos tiempos, un señor llamado Juan Bautista Irvine le dice al libertador una carta, fíjense de dónde vienen las cosas, que ese decomiso lo tienen que resolver los tribunales de Estados Unidos y no los de Venezuela. Bolívar le contesta muy educadamente en una larga elección de derecho internacional. Señores, nosotros hemos declarado un bloqueo, eso está publicado en todos lados, esas boletas han entrado sin permiso para llevar pertrechos al enemigo y sólo nosotros vamos a decidir eso porque para eso somos soberanos. Esta elección del libertador cae en saco roto. Muchas décadas después, incluso en este siglo, hay tribunales venezolanos que dicen que las controversias sobre problemas de interés público pueden ser resueltas por organismos arbitrales internacionales fuera de nuestra jurisdicción. Bolívar, después de sentar esa doctrina, lanza su célebre frase los Estados Unidos parecen hechos para plagar de miserias el destino de nuestra América en nombre de la libertad. Hablaba Bolívar en vano, no, 1826. Se convoca a un congreso anfitriónico para intentar crear una confederación de los estados latinoamericanos. El primer enemigo diplomático de ese congreso es Estados Unidos y mueve todos sus esfuerzos para hacerlo fracasar. Bolívar, todavía en 1826, Bolívar, que siempre piensa en grande, dice, no va a estar segura la independencia de América y del Caribe mientras subsistan dominaciones coloniales sobre Cuba, Puerto Rico, la española, que ahora es República Dominicana. Planea una expedición. El primer enemigo diplomático que hace presiones contra esa liberación del Caribe es Estados Unidos, que ya tenía planteado echarle la garra imperial a ese sitio, que es la llave del mundo. Bolívar, ¿por qué hace su congreso anfitriónico? Desde 1819, Bolívar planeaba canales interoceánicos. Y ya en la Carta de Jamaica, en 1816, habla de los canales que se abrirán. Y decía, si en algún sitio se debe construir la capital del mundo, será en Panamá. Vean la visión extraordinaria y cómo ya Estados Unidos percibe eso. Hay que bloquear el congreso de Panamá. Hay que evitar que el Caribe sea liberado, porque esa vía que va a constituir la unión entre los océanos y que es la clave del dominio del mundo, no puede quedar en manos latinoamericanas y tiene que quedar en manos estadounidenses. Lo cierto es que una insurrección que hay dentro de la propia Gran Colombia bloquea y contribuye a que esa expedición al final no sea realizada. Ese sueño grandioso de liberar la totalidad del Caribe con sus comunicaciones oceánicas queda frustrado en parte por intervención de Estados Unidos y de las disidencias internas. 1858 ha corrido mucha agua. Bueno, el embajador de Estados Unidos participa en una conspiración para derrocar al presidente constitucional de Venezuela e instaura en el poder a un déspota llamado Julián Castro de la oligarquía. Motivo, una compañía que explotaba el guano entra en un desacuerdo con el gobierno, el presidente revoca la concesión del guano, no se puede revocar una concesión a una empresa estadounidense sin que haya una agresión contra el poder. Hay un golpe de Estado, entra uno de los peores presidentes que ha tenido Venezuela, Julián Castro, que finalmente es derrocado por los avatares de la Guerra Federal y por la espada de Ezequiel Zamora. Pero fíjense cómo la agresión del imperio es constante. 1901, Cipriano Castro, que es un nacionalista, entra en conflicto con una cantidad de empresas que han convertido a Venezuela en una factoría. Hay una empresa de ferrocarriles que pretende tener sus ganancias aseguradas, hay una empresa francesa de los telégrafos que pretende dominar las comunicaciones, hay un conjunto de empresas y como no hay acuerdo de ellas para que el gobierno le recicle sus privilegios, costean, financian una sublevación general de los caudillos locales que es mal llamada revolución libertadora, porque no es ni revolución ni es libertadora. arman un ejército, traen hasta un buque de guerra para apoyar esa rebelión, no es una rebelión tonta, son 15.000 hombres sobre las armas que montan para derrocar al gobierno legítimo. Cipriano Castro resiste con una valentía extraordinaria, con un ejército inferior, bate los 15.000 hombres de la libertadora, y ahora el general Juan Vicente Gómez también los derrota en la batalla de Ciudad Bolívar. Y entonces se acaba esa rebelión. ¿El imperialismo que se queda tranquilo? No. Un año después bloquea a Venezuela con 15 acorazados de Inglaterra, de Alemania, de Italia que bombardean nuestras costas, desembarcan, además dicen que es un bloqueo, pero es una guerra en curso. Y se detienen, porque Cipriano Castro con la retumbante proclama la planta insolente del extranjero, ha ultrajado el territorio sagrado de la patria, convoca a todos los venezolanos, y entienden los imperialistas que es una guerra pie a pie, no ya disparando cañones desde el otro lado del horizonte, sino una guerra pie a pie es imposible. Interviene Estados Unidos en función de la doctrina Monroe y entonces se reduce la deuda que reclaman estas potencias a la sexta parte de su valor y aún es abusiva. Vean ustedes cómo es consecutivo. Cipriano Castro no solo derrota a esa conjura internacional, demanda a las empresas por los daños causados al pueblo venezolano. Hay que exterminarlo y por eso no pueden vencer al pequeño Cipriano Castro en los campos de batalla y aprovechan que va a operarse a Europa por una enfermedad gravísima y preparan un golpe de Estado con su más confiable amigo que es el benemérito Juan Vicente Gómez. El golpe de Estado que da Juan Vicente Gómez en 1908 como por casualidad es custodiado porque en la Rada de la Guaira entran tres acorazados. ¿De qué bandera? Estadounidenses. Los acorazados Maine, North Carolina y Desmoans. Es decir, es una transición del mando bajo los cañones estadounidenses. Y efectivamente Gómez trata de contemporizar después con Estados Unidos. Ni siquiera así lo dejan tranquilo los estadounidenses. En 1916 le exigen que meta a Venezuela en la Primera Guerra Mundial. Y Gómez en uno de sus pocos actos de gobierno acertados que los hubo dice que no, alegando, bueno, ¿qué hace burro en pleito de tigre? Bien, hacemos una pausa en la intervención de Luis Brito García.